Lo que sucede es que le guardé un poco a mi hijo y le encantó el sabor. Así que para su cumpleaños le voy a llevar una torta completa. ¡Oh! Gracias por preferirnos. ¿Qué es lo pechino que viene este tipo aquí? ¿No se da cuenta el mal aspecto que nos da? Deben saber que nuestros productos son mucho más caros que esas tiendas, ¿verdad? Así es, pero... Pero lo que ustedes no saben es que muchos de nuestros clientes con dinero, al encontrar precios más bajos allá, se van a comprar allá. Pero este humilde hombre vino aquí y eligió lo mejor para su hijo. Vino a comprar en mi panadería. Por favor, no me lo espante. Porque Claudio, ese cuidador de carros, es mi cliente más importante. Lo entiendo, don señor. Muchachos, recuerden que uno olvidará siempre lo que hiciste o lo que dijiste, pero nunca cómo los hiciste sentir. Un trato cortés hará que un cliente sea una publicidad andante.